Vale, pues vamos a empezar el ocaso y vamos con Gowepxion, que repite alineación y una incorporación nueva. Chechitaz, buenas. Buenas, nueva hoy, eh, por eso. Buenas, buenas. Que me voy al dragonaje, eh, que me voy. No. Ya he hecho la gracia, ya está. Venga, va. Asalto de ocaso. Quemadura de vacío. Bueno, tenéis armas de vacío y todo preparado así, ¿no? Perfecto. Yes. Vale, yo tengo la palabra de crota, el purificador 7 y la medida correctora, ¿vale? ¿El purificador 7 qué es, tío? Es un fusil de fusión, 331. Vale, yo... Lo tengo en el almacén, yo ese. Claro, tío. Vale, pues vamos a empezar. Hay que sacar las cosas del almacén, Chechit, de vez en cuando. Claro, tío. La verdad es que no sé ni para qué las guardo. Vale. Yo sí que te digo lo que tengo, ¿eh? Aunque ya lo sabes. No, pero vamos, te hago una inspección rápida. Tiene la palabra de crota mejorada a tope. Bueno, un poquito más que a tope, lo tiene a 400 y pico, ¿no? La palabra de crota. A 300. Tiene el martillo negro y tiene un lanzacohete de estos azules que todavía no lo tiene mejorado tampoco. Así va el Chechit, tío. El gallejón azul, ¿no? El gallejón azul. Y tú también con la verdad, el culminado y el epílogo. Vale. Ahora que mi nave... La verdad, va para atrás, tío, es verdad. Qué poco daño hace. Pero bueno. Venga, pues vamos a por el nexo. Se está abriendo. Ahí está. Bueno, yo quería comentaros ustedes un par de temas, ¿vale? Mientras que estamos aquí jugando. Y es del DLC, tío. ¿Qué opináis ustedes, tío, de la fecha de salida del DLC? Esto que ha dicho Bungi. Que puede ser en el segundo trimestre. O sea, mayo, abril y junio, ¿no? Abril, mayo y junio. Abril, mayo y junio. Puede que salga. Salieron las filtraciones, ¿verdad? Que salieron las filtraciones del 19 de mayo. Yo qué sé, tío. ¿Cómo lo veis ustedes? El plan. Se lo están atasando después de algo. Sí, no podría ser la idea porque este se va a quemar rápido. Pero no veis ustedes... No, pero no veis ustedes... A ver, no digo yo que sea bueno ni nada, ¿no? Pero que lo hayan hecho porque después, hasta septiembre... Claro, porque hasta septiembre que no salga el siguiente... Hay demasiado tiempo, ¿no, tío? Claro, es que yo que no sé si se habrán dado cuenta. Bueno, hasta el principio que era marzo, pero claro, de marzo a septiembre que salga el cover... Claro, es que es un poquito el tema... Claro, es que es un poquito el tema... Hay muchas cosas que saquen. Exactamente. Es comunicado, tío. Según dicen, tío... Claro, según dicen, lo de las pruebas estas de Osiris... Las van a meter antes del DLC. No lo sé, no estoy seguro porque ya el tío no es oficial todavía. Pero que... Aunque vayan metiendo cosas de estas, tío... Muchas cosas tienen que meter para... Para mantener al personal, ¿no, tío? ¿O qué? Yo creo que sí. Va a costar mantener a la gente, tío. No me ha quedado verlo, tío, que... Tenemos mucha gente para guay, tío... Y ahora cada día... Hombre, la gente que entre... La gente... Claro, claro, que es normal, tío... La gente más o menos va consiguiendo sus cositas, tío... Y ya no puede dedicar tantas horas al juego... A un juego no es normal, tío... No, pero... Una vez que ya llegue al 32... Claro. La gente que entre de... De nueva, a lo mejor que tenga el juego desde hace un mes... Desde hace un mes... A lo mejor no se quema tanto... Pero la gente es verdad que la gente que está desde un principio... Pues... Puede que... Que se gobie un poquillo, tío... Es normal también, tío... Porque si... Siempre lo mismo y tal... Pero bueno... Que yo por un parte... Por una parte lo veo mal, ¿no? Porque es mucho tiempo... Pero que por otra es el tema, tío... De mayo a septiembre... No... No va tanto como de marzo... Hasta septiembre... A lo mejor no es por eso... No... No estoy... No, es lo que te dice... No, no... Tienes tu lógica, tío... Yo... Yo estoy fuera... Es que lo ha llegado... Porque... Ahora saca... En casi dos meses... Dos meses saca... Los DLC de pago... Que ya tiene todo el mundo... Y... Tienes que aguantarte... Para poder a gente... Enganchar la otra vez... Con el siguiente, tío... ¿Vale? Eh... Pues tiene toda la pinta... Que para nosotros... Para los jugadores... Es un... Es chulo, pues... Es un meser... En el tema este... Se ha ganado... El nivel superior está abierto... Claro... Sí, no... Pero... Sí, tío... Pero... Por muy flojo que sean los meses, tío... No... Yo qué sé, tío... No... Veremos a ver... Porque como se vaya a junio... Porque claro... Según ellos dicen que... Abril, mayo o junio... Vamos, no creo que se vaya a junio... Que sea tanto, ¿no? Y muchos... Muchos eventos y cositas de estas... Tienen que meter, tío... Para... Para mantener vivo el tema... Pero bueno... Claro... Meterán los dos iris... Y meterán... Los estandantes típicos... Pero... No es que se vaya a parar... Ni mucho menos, tío... Pero claro... Si estamos todo el mundo... Con lo de marzo... Que iba a estar el DLC... Y ahora ya no... Pues claro... Te fastidia un poquillo, tío... Claro... Es que este ha sido un poquito el tema, tío... Que la gente estaba... Concienciada ya que era... En marzo... Y después te lo retrasan... Pues la verdad que... Que en parte, tío... Es que es normal... Porque en... En diciembre... Enero, febrero, marzo... Son tres meses... Bueno, sí... Claro... Tres meses estaría bien, tío... Para salir... Para salir la segunda... El segundo DLC... Pero... Es el tema que hemos estado hablando, tío... Que después de esta bala... Hasta septiembre... Pues... Iba a quedar un hueco ahí muy grande... Tampoco lo pueden poner... Cada tres meses de DLC, tío... ¿Entiendes? Porque cada DLC son 20, papito, eh... No, no, claro, claro... Eso es otra, tío... Yo creo que el DLC... Es algo... Ha sido... Para lo que nos ha traído... Por lo menos este DLC... Yo creo que es algo... Algo caro, ¿no? Porque... 20... 20 dólares... O 20 euros... No sé, tío... A ver... Si la raíz... De crota... Si la raíz de crota... Fuera como la cama de cristal... Más larga... Más difícil... Más... No sé... Con más cosillas... Pues... Pues todavía... Pero es que la raíz de crota, tío... Que te la hace en 30 minutos... Menos... No sé, tío... El problema no veo yo eso, tío... Porque al final... 20, papo... Y cuántas horas le puede echar a la nueva... No, no... Pero sí... Está claro... Si amortizado está de sobra, vamos... Claro... Pero que... Sí, que tampoco lo creo que hay... Pero viendo otros DLC y demás, tío... Yo qué sé... El precio... Yo justo creo yo que hubiera sido... A lo mejor... 15... 15... 12... Más o menos... Cuidado, cuidado... No, no, no... Tranqui... Aguanta... Tiro... Ah, ya se va... Ya se va... Hay que matar lo que es... No, no... Como ven... Usamos bazos... Nos mata a los tres... Vale, vale... Y bueno, y otro tema que estuvimos hablando ayer, tío... El tema de los ocasos... ¿No creéis ustedes que deberían de ampliarle la dificultad... Mucho... Pero mucho... Aumentan poco extremos... Pero sí bastante, tío... Y aumentar también las recompensas... No... Como las RAI no, tío... Pero que no te pase un ocasos... En 20 minutos, tío... Bueno, los tres ocasos te lo pasas en la misma mañana... Que sale... Ah, no... Yo estaba pensando... Digo, podrían hacer... Uno caso normal de... De 30, por ejemplo... Y otro caso de 32... ¿Entiendes? Y a lo mejor en el de 32, tío... Pues poner las recompensas que están mejores... Y en el de 30... O las normales, como aquí... ¿Está? Ya... No estaría mal, tío... Y meterías dos ocasos... No estaría mal cuando matarlo... Arréglatelas como puedas... Pero bueno... Ya... No estaría mal... No tienen que poner, tío... Dificultad... Bastante dificultad... Porque es que es esto, tío... No es plan de un ocasos... En la misma mañana tener los tres listos... Y más este, tío... Y ahora estamos en el final... Y que llevamos... 9, 10 minutos... Más o menos... Yo qué sé... Pues también hay que tener en cuenta que este... Este ocaso... Es de los más rapiditos... Y el de la semana pasada, tío... Que tardamos... Que vamos... No nosotros... Y no todo el mundo... 15 minutos... 10, 15 minutos... Más o menos... Y que mataban al... Al sacerdote este... Al arconte... En... En menos de un minuto estaba muerto... Si más o menos tenía armas medio buenas... Yo qué sé, tío... En un ocaso... No, no... Yo no lo veo... No lo veo así, tío... Mira... Yo el de la semana pasada... Lo maté con caídas con eso... Ya está... Y ya está... Y ya está... Y ya está... Tú que puedes, tío... No, con este hay que tener cuidado, tío... Porque este... Al ser de vacío... Nos pone bien, eh... No lo tengo puesto, tío... Esperamos, me lo pongo... Ahí está... Tengo puesta la atención de duda, ahora... Eso es bueno... 3.035... Bueno, ya he perdido la bonificación, tío... Cuidado, cuidado... Que este aquí es... Vale, vale... Pero bueno, tío... Es lo que dijo ayer... Es lo que dijo ayer el Soul, tío... Una cosa muy buena sería... Que ahora lo puedo... Una cosa... Anda... Cuidado, tío... Una cosa muy buena, tío... Sería poner el ocaso, tío... Pero la quemadura solo para los enemigos, ¿qué no? Sí, tío... Por ejemplo, esta semana es más complicado la semana que el ocaso, tío... Porque normalmente que ya todas... Todo el mundo tiene las armas... Se le quita menos, eh... Yo también tengo bendición de luz, tío... Flipa... Claro, tío... Te lo hemos puesto de... De los casos, tío... A mí me han tirado hasta todo abajo... De los casos, tío... Tío... Pero bueno... Y esto... ¡Morvía en abatido! ¡Qué pesado, tío! El Seclion... No lo he entendido, es como decía el segundo... El Seclion... Es que claro... Al ser de vacío, pues... No va como calientan, tío... Ya estamos vacilando de callarrones, tío... Es como te toque otro... Otro callarrón, sí, sí... Aquí... Te borro de amigo, eh... No tala, eh... No tala, eh... Flipa, tío... Pues ya está... Terminando... Aquí viene, Sion... Esta va a ser nuestras semanas... Esta... Esta semana... Va a ser lo nuestro, tío... Si, ya he visto mi nombre... Y ponía algo... De leyenda... ¿Sí? A ver... Que hace milón, he visto... Ya, no es tu semana... No, sí, tome todavía... Sí, pero que... Ah, mira, no me cambia el casquito, que guapo... Yo creo que sí, tío... El nexo... Nos va a dar la gloria... No voy a decir lo que nos va a dar el nexo... Ahí lo tiene, ahí lo tiene... Ahí lo tiene... No, 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 energía... Ya está, tío... Es que de verdad que yo... De verdad, tío... Yo no me explico, tío... 12 monedas... Será... Han visto... A lo mejor han visto que me faltan, tío... Que tengo nada más que 200 y pico de monedas... Y ahora han dicho... ¡Archala, tío! Vamos a darle monedas... A mí me toca un tiempo y paciencia, tío... Que tengo 18... Y yo esto ya lo tengo, pero también... Especto, eh... Bueno... Bueno... Vamos a ver un amarillo, tío... Que hacía por lo menos 3 semanas que no me lo cae en amarillo... Que bueno, tío... Pues... ¿Hacemos, tío, o qué? Empezamos bien, tío... Vamos a por... ¿A por qué? A por los nueve fragmentitos, ¿no? Vamos, vamos... Vamos... Yo, tío, aunque sea el non-terrae... Pero por lo menos me conformaría con un amarillo, tío... 12 monedas... Pues... Nada, tío... Vamos a dejarlo aquí... Las otras recompensas también las voy a subir, tío... Las voy a mostrar... Para que veáis... A ver si es verdad, tío... Que esta semana es la mía... O a ver si... Si... Sigo como... Como hasta ahora, tío... Como... Como... Todos estos meses... Así que nada, tío... Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Gracias a los dos... Por ese... El cable... Ha sido un placer... Y tú, sí, sí, que... Ahí, ahí... Una ayudita para las 12 monedas... Que se hacían falta... Sí, tío... Ahora... Ahora cuando venga el chul... Cuando venga el chul... Le puedo comprar... Yo que sé... Lo que traiga... Que seguramente esta semana... A ver, ¿qué opinan ustedes de esta semana? ¿Qué es lo que va a traer? Ya para despedirnos... ¿Qué creen ustedes que va a traer el chul? Diría un taco, tío... Pero no lo voy a decir... Voy a aguantar... ¿Va a aguantar? Yo creo que va a traer... ¿Qué va a traer, tío? La muerte roja... Creo que yo que va a traer, tío... Ya llevo dos semanas pensando en la va a traer, tío... Que hace falta para los cajas... Para los... La muerte roja... La muerte roja... No estaría mal, ¿eh? Yo la compraría... Porque no la tengo... Y la compraría... Pero bueno... Lo veremos... Lo veremos el viernes... A ver... ¿Y las recargas sintéticas pesadas? ¿Las traerán o no? No, yo creo que no... Eso yo creo que no lo van a traer... Y el tío por lo menos... Hasta... Hasta... Hasta que no solucionen el tema de... De las recargas... Y... Y el problema que hay de la munición... Cuando han dicho que lo van a poner, Paco... No sé, imagino yo que... Si no lo ponen esta semana... La semana que viene lo... Lo pondrán... Pero bueno... Ya... Ya lo veremos, tío... A ver... Pues... Nada... Lo dejamos aquí... Espero que... Que haya gustado el vídeo... Que... Que... Que os haya... Molado... A ver... A estos dos... A Chis y Daz... En acción... Con su gallardón... Y... Y nada... El tío de las tres gallajones... El tío de las tres gallardones... Bueno... De las tres gallardones... No... El tío de todo... Yo creo que no le faltan nada... No, no... Sí, sí... ¿Cuánto te falta, tío? Hay... Hay cositas por ahí... Algo me falta... Algo me falta... Algunas verdes... Es verdad... Algunas... Alguna... Giro metales... Creo que te falta... Es verdad... Es verdad... No... Hombre, mira... Igual que a vosotros no sueltan el gallardón... Ni para atrás... A mí no me sueltan ni para atrás... Ni un... Fusil de fusión... En ninguna de las dos raids... Nunca me ha soltado un fusil de fusión... El pobre, joe... Es que... Una pena, tío... Bueno... Si no me estáis preguntando... Pues yo respondo... No me ha mandado fusiles de fusión... Bueno... Vamos... Vamos a dejarlo aquí ya... Que está bien... 18 minutitos... Y nada... Nos vemos en el siguiente vídeo... Hasta luego... Hasta luego... Adiós... Que viene, que viene... Anda... No, a mí no más... No, no, no... Pero a mí no me ha salido nada, eh... Sí, sí... Tú eres el primero... Sí, sí... No, pues... Saludos secretos... A otro le han dado el alma reticente... Y a otro... Otra... Bueno... Bueno... Ahora lo veo, tío... Pero vamos... No tiene... No tiene muy buena pinta, tío... Pero... Es que... Es que es peor, tío... Es peor... Es peor que te salga... Un arma, tío... Que... La lleva el cristal... Que te dan dos energías, tío... Que te salgan, por ejemplo, nueve energías... Yo prefiero las nueve energías... Toma... Dios... Dios, tío... De verdad, colega... Pero ama de verdad, eh... Que lo hemos visto... Quillo, tío... Saludos secretos, tío... Espérate que en la siguiente... Vienen las energías... No te lo pierdas... Tío, pare... Venga, salte de aquí y ya, anda... Salte de aquí... Y yo... Váyate la mansión... De verdad, guillo... De verdad, tío... Que fuerte... No... No, pero si yo lo sé, cojones... Que lo que me va a tocar son las energías... Ahí viene... Ahí viene... No, pichad... Ojalá, cojones... Me toque algo y os callo la boca, cojones... Toma, niño... El enchufe... Venga, hambre, tío... Pero si es que esto es peor, tío... Esto es peor, tío... Que monedas, guillo... Anda... Mira, te ha pasado el enchufe, tío... El enchufe me toca a mí dos veces... Todo el malo te toca a ti... Y encima de tú... No me lo caso, que has pillado... Encima de tú... Ir a las habilidades que tiene... ¿Las baja con este arma? Es que no... No lo veo... ¿Las baja con este arma? No la dice que te pone... Otorgan munición adicional, me parece, ¿no? Y munición de reserva adicional, tío... Las baja con este arma... Y una baja con el último proyectil de cargador... Aumenta la velocidad de carga... Flipa, tío... Para borrarlo y que metes dos energías... Lo que yo te dije... Lo peor que te puede tocar, tío... Una... Una de leyendas... Ay, Dios... Tú por lo menos tienes radar de Zopenko, tío... A ti te hacía falta, ¿no, tío? No, este no lo tenía ya... Ah, lo tenía ya, ¿no? Este... Este es uno de los cascos que me tocó en una en gama... Eh... No hay gama del churro... Pues... Que buenos tres ocasos, tío... Me he pegado, tío... Que grande... Carquísimo... Anda, hombre... Anda, hombre... Jo... No hay gama del churro... 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 Gracias.